de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios rechazó las declaraciones del gobierno en torno al crecimiento de un 5% del sector agropecuario a pesar de la incidencia en el país del COVID-19. Eric Rivero explicó que estos datos no se reflejan en la producción de los cientos de productores que se han visto seriamente afectados por esta pandemia. Es que en el tema víscola se han perdido cientos de millones de pesos. En el tema de los invernaderos de Ocoa, ya ustedes han visto las denuncias y las preocupaciones y cómo se ha perdido una gran parte de esa producción. En el Valle de Constanza, lamentable situación que los mismos productores han sido pues los que han dicho la magnitud de las pérdidas que han tenido. En el caso de las piñas, en el caso del cacao, en el caso de los huevos que hoy están pues deteriorados, deteriorados sus precios en la ganadería, como no, pues todo ha sido una suma de perder, de perder muchos millones de pesos. Y la verdad es que no hemos mantenido produciendo. El presidente de Confenagro dijo que lo más difícil para el sector está por venir, que es reponerse. ¡Gracias!